Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Después de un tiempo sin subir, un día. Capítulo 5 de Tensei. Este capítulo, sinceramente, creo que os lo podéis saltar, porque ya sabemos lo que va a ocurrir. Una pasión mágica y una espada mágica vencen a un dragón mágico. Creo que es uno de los títulos más resúmenes de un capítulo. Que se ha dado nunca. A menos eso vimos en el capítulo 4 al final, ¿no? Que me hizo bastante gracia. Pero bueno, para los que ya veréis de menos un poquito de acción, imagino que tendremos acción en este. Así que veamos a nuestra rubita drogarse. Porque recordemos que lo que hace para poder mantener el ritmo y luchar contra monstruos que claramente a una chica normal, ¿no? Por muy entrenada que estuviera de un zarpazo la tumbarían, ¿no? Es meterse cocaina. O algo así, ¿no? Bueno, pues sin mucho más gente, recordar, aunque ya lo estáis haciendo, cosa que os agradezco un montón a todos, la verdad. Estáis dando apoyo a varios animes de los que os interesa, evidentemente. Si no os interesa, pues no podéis apoyarlo. Pero estoy viendo que más de uno está dejando su like. Que puedo entender que se te olvide. A mí me pasa. Pero eso, muchas gracias por todo el apoyo que estéis dando, dejándolos like, comentando. Y a la gente nueva suscribiéndose y entendiendo, ¿no? Bueno, esto ya es la versión sin censura, así que no tiene sentido. Pero la versión sin censura, supongo que estaréis un rato, los nuevos, hasta que os da por leer ahí y decir, ojo, ojo que aquí me están mandando un mensaje. Y gracias a todos, gente. Comencemos. Pues nada, queda morir. ¡Sasa, cae! ¡Sasa, vamos! No os preocupéis, que llega... Llega nuestra muchacha, ya verás. Uy, lo he parado por toda la cara. Llega nuestra muchacha, ya verás. ¡Mira nuestra muchacha! ¡Mira nuestra muchacha! ¡Sasa, cae! es lo que se importa ella que no te pongas grande, coño no, no estoy hablando con mi pito ¿Qué? ¿Qué? Añadir mi espalda no es más fácil. Pero, en la imagen no será más fácil. Es que no es de malo? Whereas tendría que ser tan rápido a la vez en la vez. Me está diciendo que debajo de esa ropa vamos a ver un cuerpo con varias cicatrices, quizás. ¿Ya te preocuparás por eso después? Y se viene peleita afuera del cole. Gracias. 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 Efecto secundario. Me crece un pito que no veas. Pero creo que no nos molestará. Tiene un efecto secundario de repente. Soy la villana. Soy la villana. Se pone caliente como perra. Digo. Como palo de un churrero. Iba a decir como perra en el desierto. No tiene sentido. Como un palo de un churrero. Lo del palo ha sido completamente gratuito No te había hecho nada el palo ¿Le vas a atacar? ¡Pepinazo gordo de fuego cósmico! ¡Pepinazo gordo de fuego! Bueno, claramente eso ha llamado la atención de Atragon Ha dicho ¿A qué jugáis? ¿Queréis fuego? Yo os voy a enseñar fuego Que se nos pone cachonda, amigos Iba contra un dragón, ¿eh? Sin pensárselo mucho Hola, Paco Evidentemente ¿Ve? pero que no funciona y 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 la verdad es que se va a abrir la cabeza y nada le metió la cabeza en el pecho y la mató le dio un cabezazo tan fuerte en el pecho mientras caía que la mató rollo rollo lo que ocurriría si Superman te atrapa muy rápido o algo así sabes que te hace puré mete esta lantera mete esta lantera mete esta lantera que ya te lo he contado muchacha y y y y y y y y obviamente tiene una idea muy romántica de lo que es la magia de los magos y 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 sin mirar y todo eh ah vale para acelerar ah se te subió ah no no se te subió hombre tiene barrera pero no tan fuerte no a chuparla mira al menos así ya no vuela ya puede ser vencido a lo mejor por que te digo yo doscientos soldados tirándole encima pero la hostia también la habrá hecho daño no y se ha transformado en una chica guapa ah no vale jajajaja no se es típico a veces ahora una waifu vaya parece que se ha cabreado no no queda más remedio que sacarse un buen power up del culo no ya 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 y y y y porque no has hecho esto antes no quiero cortar la de pisa porque no has hecho esto antes Hecho esto cuando está en su espalda Le podías haber cortado el cuello Bueno Claramente Tiene un precio, ¿no? Gracias Vergazo Vergazo en toda la cara Madre mía, con la niña Es peligrosa Literalmente es un arma de destrucción masiva La princesa Si ha acabado con un boss final de este mundo Que vienen siendo los dragones Imagínate de lo que es capaz Ojo Ojo No, los dragones somos una especie Que nos excita sexualmente Que nos maten Así que estoy muy contento Gracias Supongo Lo sabía Ah bueno Que la va a maldecir Va a poder utilizar magia Ah, pues eso es una maldición Ok Os imagináis Os imagináis que la maldición consiste en No podrás utilizar magia Nunca Sería irónico, ¿verdad? Pero quiero saber En qué consiste Ojo Y Ojo Vaya, qué casualidad Bueno, sí Se me había olvidado un pequeño detalle De que tiene motivos para tener algo de miedo Sí Pues sí, te hubieran convertido en una villana de verdad Te hubieran convertido en una villana de verdad Gracias casaos ya, joder ¿a qué estáis jugando? pues bueno capítulo que no mentió ha ocurrido exactamente lo que ponía en el título una pasión mágica y una espada mágica vencer a un dragón mágico y tal ha ocurrido pues nada gente, capítulo terminado espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio chao